Bueno chicos, oficialmente bienvenidos a todos. Buenas noches. Mi nombre es John Faber Ciro y hoy los estaré acompañando en esta clase de marketing digital, donde vamos a conocer el sistema automático que nos ofrece las redes sociales y cómo crear una página de Instagram empresarial. Haciendo un recuento de lo que vimos ayer, pues ayer lo que vimos fue que vamos a usar Facebook como la plataforma de generación de demanda porque mes a mes Facebook tiene alrededor de 2.450 millones de usuarios activos por mes. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos 2.400 o 2.500 millones de personas activas por mes está nuestro cliente ideal, ¿no? Está el cliente que nosotros o que nuestro negocio requiere para ir a venderle nuestro producto o servicio. Hay una gran oportunidad ahí. ¿Ustedes creen que en 2.500 millones de personas hay una oportunidad para nosotros? Que estamos educándonos en este tema y que estamos llevando a las personas un producto que va a solucionar una necesidad ¿Qué es en este momento? ¿Qué es en este momento como aprender a vender el internet de manera eficaz o con los conocimientos adecuados y las herramientas adecuadas? ¿Creen ustedes que en esos 2.500 millones de personas hay cabida para nosotros que nos estamos formando? ¿Cuánto creen ustedes, por ejemplo, que necesita una empresa que se dedica a vender un producto? ¿Cuántos clientes creen que necesita que estén comprando activamente mes a mes para generar rentabilidad? ¿Cuántos clientes ustedes le dirían, no, mi empresa, mi negocio con X clientes al mes estaría bien? O sea, vendería constantemente y mantendría un flujo de caja bien. Cuéntenme ahí, en los comentarios, chicos, los que ya son empresarios, que tienen empresas, o están empezando, o los que tienen una idea de negocio. Sí, no, por casualidad estás compartiendo pantalla. No, no, todavía no. Exacto, bueno, Freddy, exacto. Empezamos desde el estudio de mercado. ¿Cuál es el ROI de mi producto? ¿Qué es ROI? El retorno de inversión. Sí, esos ROI, si los llegan a escuchar en otro lado, pues ya lo sabían, pues bueno, es retorno de mi inversión. ¿Cuánto estoy invirtiendo y cuánto es el retorno de mi inversión para yo estar profit o con ganancias al mes? Entonces, por ejemplo, si un producto nos deja la utilidad, bueno, voy a poner el ejemplo de un producto que nosotros manejamos, ¿cierto? Y que lo estamos ya escalando y lo llevamos alrededor de unos dos años produciendo, ¿cierto? Entonces, ese producto para generar 70 millones de pesos de ganancias brutas, se necesita alrededor de unos dos mil clientes. Solamente dejando el 30%, imagínense. Entonces, así mismo ustedes pueden hacer los cálculos. Bueno, ¿cuántos clientes necesito yo para ganarme tanto al mes o que mi empresa me produzca X al mes? ¿No? Obviamente ahí se descuenta el tema de publicidad, impuestos y declaraciones, ¿no? Y solamente estoy hablando del 30%, ¿no? ¿A qué voy con esto, chicos? Que en este momento el internet o lo que nosotros nos dedicamos a lo que le hablé anoche del tema de información, que nosotros tenemos productos que nos dejan el 80% o el 100% de ROI, o sea, de retorno de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que es un negocio cero riesgo, que yo con una sola venta yo podría recuperar mi inversión y tener todo un sistema a mi disposición para seguirle sacando provecho, seguirle sacando el jugo como decimos acá en Medellín, Colombia, ¿no? Una expresión coloquial que tenemos por acá. ¿Cómo dicen en su región o en su país, los que son de otro país? ¿Cómo dicen por allá? Lady, bienvenida, llegaste al lugar indicado. Aquí vas a aprender desde cero cómo montar un negocio en internet. Te vamos a dar todos los pasos a paso y las herramientas te vamos a compartir de lo que nosotros utilizamos para tener un negocio que te facture semana tras semana. Chicos, entonces, por eso es que les decía que vamos a usar Facebook como la plataforma de generación de demanda, porque tenemos 2.500 millones o creo que más. Con pandemia yo creo que se aumentó más porque es una data que se recoge a principio de año, pero con lo que ha pasado en los meses de encierro, pues los usuarios activos en Facebook, yo creo que subieron un poquito más, ¿no? Entonces, ahí tenemos muy buena oportunidad. No es casualidad que las ventas en internet se hubieran disparado a un 80%, de un 60 a un 80% promedio, de manera pues que están oxidando en ese promedio. La gente ya con todo lo que pasó, aprendió a usar su celular, aprendió a hacer compras por internet, a mirar información. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están muy preparadas para hacer también el tema de compras online, de no tener que ir a moverse o desacomodarse desde su casa para ir a comprar un producto o un servicio. Ya lo puede hacer por internet. Entonces, hay una ventaja para nosotros que nos estamos educando en el tema de ventas por internet, ¿no? De tener un negocio digital. Millones y millones de personas están allá con un problema. Es nosotros encontrar la solución adecuada para lograr, para poderles solucionar ese problema a través de un producto o un servicio, ¿listo? Y lograr pues la conversión, que es una venta. Cuando yo voy a estar hablando de conversión, conversión es, por ejemplo, que una persona llame, que una persona escriba, que una persona nos deje su correo, que nos mande un mensaje a través de Messenger, ¿sí? Que descargue una guía. Eso es una conversión, ¿listo? En el tema de redes sociales o marketing digital, cuando estamos hablando del tema de ventas, ¿sí? Una compra de un producto es una conversión. Ah, me compro X. Es una conversión que hizo el cliente, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, ayer habíamos creado ya nuestra página de Facebook, nuestra máquina de venta, nuestra máquina de prospección, nuestra máquina de clientes, la que vamos a comenzar a trabajar y explotar para que nos traiga clientes las 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita nuestro negocio? ¿Qué necesita un negocio? Clientes, 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 clientes. Prospectos. Todos los días necesita para vender y vender más, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos saber, tener y tener para traer estos clientes es nuestra página de negocios, ¿no? Y saber el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Voy entonces a compartir pantalla por acá. Entonces, vamos a hacer, siguiendo con el ejercicio de ayer, ya creamos nuestra página de Facebook. Ahora le vamos a crear una, un Instagram para poderlo conectar y que nuestro negocio quede empalmado con Facebook e Instagram, ¿no? Porque sabemos que eso ya es una sola empresa, pero, pues, manejan públicos diferentes, ¿no? Pero igual puede todo ir conectado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ya te la comparto. Mira, te puedes registrar. Te puedes registrar en esta línea. Y ahí ya van a quedar las clases todas enlazadas. En un momentico terminamos acá esto, el entrenamiento. Y hago esa operación para que ustedes puedan navegar en las tres clases que se van a ir montando, pues, en la primera y en la segunda, ¿vale? Y van conociendo todo el sistema automático que vamos creando. O sea, eso todo lo van a poder hacer ustedes. Les voy a dar el conocimiento y las herramientas para que puedan lograr esas mismas páginas, esa interacción digital con los negocios. Es muy importante. Bueno, entonces, ayer habíamos creado una página que se llama InfoDigital. Vamos a continuar con el empalme. Entonces, ¿qué necesito yo para crear un Instagram? Entonces, para yo ir a conectar un Instagram a la empresa, lo primero que necesito crear es un correo electrónico, ¿vale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Crearlo siempre con Gmail. ¿Por qué Gmail? Porque, pues, es un producto de Google y los rebotes de correos electrónicos es muy mínima, ¿sí? Y está todo enlazado ahí, que es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, por eso les recomiendo que lo creemos con Gmail. Entonces, yo le digo crear una cuenta. Le digo que es para, mira, que es para mí, ¿sí? O para el negocio, como ustedes quieran poner. Entonces, nombre, yo le voy a colocar John. Y el correo se llama InfoDigital. La contraseña va a ser... Va a ser la que va a ser. InfoDigital ya está utilizado. Entonces, vamos a ver si le colocamos... A ver si así. Perfecto. Ya ahí nos lo deja crear. Le damos Siguiente. Si nos van a crear un correo, pues van a... Aquí también lo van a poder aprender cómo se hace, ¿no? Es muy sencillo. Siguiente. Si es solamente siguiendo estos pasos. Y Siguiente. Aquí aceptamos los términos y condiciones. Y ya con eso tenemos nuestro correo creado en Gmail. Muy sencillo, chicos. Vean. No nos demoramos, ¿qué? Un minuto, creo. Muy, muy sencillo. Los que no tengan a uno. Los que quieran ya crear su Gmail para la empresa. Para su Instagram. Es muy importante porque así ustedes pueden recuperar información. Pueden integrar otras aplicaciones que necesitamos para que nuestro Instagram empiece a verse bien profesional. Y con el requerimiento que nosotros necesitamos para hacer publicidad. Paga, ¿no? Que es lo importante. Entonces, yo le voy a decir acá a Instagram que me voy a registrar. Me voy a registrar con el correo electrónico que acabé de crear. Voy a darle copiar. Entonces, me pide un número de móvil o correo electrónico. No lo hagan con el teléfono, chicos. Les recomiendo que siempre queden un correo electrónico y lo tengan aparte para su empresa en Instagram. ¿Ok? Vamos a ver si en Instagram está. ¿Está disponible el nombre? No. Entonces, la data. Ok. A ver si está disponible. Perfecto. Bueno, se está viendo bien la pantalla. Se escucha bien. Se entiende todo. Bien. Bueno, aquí mire que es tan importante ya el correo electrónico porque nos va a enviar un código de verificación para poder nosotros entrar. ¿Vale? Listo. Perfecto. Chicos. Bueno, vamos a ver. Aquí ya nos llegó el correo. Copiamos el código de verificación. Regresamos a nuestro Instagram. Y muy fácil. Perdón. No se copió bien. 186.543. Sí. 186.543. Y siguiente. Bueno, chicos. Entonces, ya nuestro perfil de Instagram ya quedó. Ahora falta pasarlo a perfil de empresas. ¿Cómo se hace? Ustedes pueden iniciar sección desde su celular y pasarlo a empresas desde la aplicación móvil. La otra opción es irnos a la página que se haya creado, una página de Facebook de negocio y anclarlo allí para poder pasarlo a empresas. Ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a acá añadir la foto de perfil. De una vez. Anoche vamos a crear nuestro tipo, como nuestro logo, ¿no? Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está. Le damos a abrir. Y listo. Ya tenemos nuestro perfil acá. Editar perfil. Pues ya esta otra parte la pueden llenar. Sí. Por ejemplo, aquí pueden colocar su sitio web. Si no tienen sitio web, vamos a ver si tenemos un espacio. Y les enseño a crear un enlace o una API directamente a WhatsApp. Es muy sencillo con una aplicación. Y aquí ustedes pueden utilizar esta biografía para ser muy específicos de lo que trata su producto o servicio. Entonces, información digital. Cursos de. Y vamos jugando con todo esto así. Eso tiene un límite, ¿no? Eso tiene un límite. Aquí pueden colocar una frase célebre también, ¿no? Una frase célebre que hay de Aysan. A ver si me acuerdo por acá. Bueno, una frase puede ser aquí. Y también pueden colocar emojis, ¿no? Para que este perfil se comience a ver bonito. Voy a llenar esto por acá. El número telefónico. Ok. Y aquí pueden colocar otra, otra frase. Algo así, ¿no? Y lo van adornando con emojis acá, ¿no? Ustedes pueden colocar emojis. Hay una página que yo utilizo para los emojis. Ustedes pueden buscar emojis. Y listo. Oh, yo utilizo esta. Que se llama. Exspilac. Aquí se las voy a compartir por el chat. Chicos, bueno, yo cuando empecé con la parte digital cometimos el error de que nuestro número personal lo pusimos en los negocios. Y no saben ese error tan grande porque la gente es copiándole a uno a las 11 de la noche y, bueno, lo ven en línea y que por qué no me responde. Bueno, ese tipo de cosas pueden pasar si no separamos nuestro número de negocio de nuestro personal. Entonces, les recomiendo que si ustedes están serios en crear un negocio digital, háganse otra línea, otro número telefónico exclusivamente para su negocio, ¿listo? Y que creen su WhatsApp de business y todo el tema, que todo sea empresarial para que todo les quede organizado y vean la presentación. O sea, una persona también compra uno o muchas veces compramos es porque hay autoridad. Entonces, ah, bueno, este tiene sitio web, tienes un perfil empresarial, bueno, está chévere. Entonces, eso también generamos confianza al cliente, ¿ok? Entonces, esta parte de emojis yo la utilizo para como adornar también los feeds en Instagram, la biografía, ¿no? Entonces, lo puedo ir colocando y copiando esto de acá para que mi perfil va quedando como más presentable, ¿no? Y así lo voy colocando y le voy colocando más cositas. Voy buscando que, aquí ya juega su creatividad, chicos, ¿no? Aquí juega su creatividad. A ver, ¿qué más podemos admirar por acá? Siempre me gusta este, colocar este. Puedo colocar algo de dinero, no sé por acá si veo algo de dinero. Déjenme saber en el chat si conocían esta herramienta, no la conocían, ya la utilizaban o qué utilizaban ustedes. O sea, no me van a creer, pero todo este tipo de cosas comienzan a llamar la atención y comienzan a desmarcarnos de la, de, de las publicidades que hay en, 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 en las redes sociales, ¿no? O sea, si nosotros comenzamos a ser creativos, ¿no? Con estas cosas. Bueno, no encuentro el, el money, no encuentro el dinero. Ok, bueno, ¿listo? Entonces, aquí ya yo le doy guardar, le doy enviar. Y listo. Bueno, aquí no, aquí no, aquí no sé que no, no guardo. Vamos a ver si guardo, no guardo. No guardo. Bueno, entonces aquí otra vez. Colocamos. O sea, a veces es que no está guardando. Bueno, ahí sí guardo, ¿no? Aquí colocamos de una vez cursos digitales. Algo así creo que decía Albert Einstein. Bueno, fueras célebres. Bueno, y el tema de los, de los emojis. Ya ustedes lo han, lo comienzan a manejar. Listo, aquí les doy como esos hat que es bueno comenzar a, a tener en cuenta para todo esto. Vamos a hacerlo enviar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra página de Facebook. Vamos a ir a nuestras páginas. A la que creamos ayer que fue Info, Info Digital, ¿no? Vamos a empalmar ahorita nuestro Instagram. Y después vamos a integrar el sistema automático que nos puede permitir trabajar en una página de negocios como esta las 24 horas. Perfecto, aquí estamos ya en la página. Bueno, chicos, todos esos truquitos, yo sé que les, a mí, a mí, por ejemplo, uy, qué chévere todo eso cuando los conocí y espero que a ustedes también les cause la misma emoción y que, bueno, ya les comience a despertar la creatividad. O sea, chicos, ¿qué nos va a diferenciar en el futuro en las redes sociales? La creatividad. O sea, tenemos que ser muy diferentes. Eso lo estamos viviendo o lo he vivido yo en estos últimos meses, donde hay pauta en internet y qué diferencia. La persona que está dando valor, que se, que es diferente, que comienza a no hacer lo mismo de las mismas personas como copiar, ¿no? Siempre encuentra eso que te hace diferente a las demás personas y transmítelo a las demás personas. Y ese va a ser tu huella digital en la parte digital, ¿no? No estoy tan haciendo ahí como referente, ¿no? A lo que es la parte del internet. Entonces, sí, una huella digital en la era digital, ¿no? Sería como así, para no ser tan redundante. Bueno, entonces, una vez ya estamos acá en nuestra página, que tenemos que irnos a la parte de configuración. Allí vamos a encontrar lo que son los, los diferentes integraciones. Anoche se le había dicho que podemos integrarnos con WhatsApp y colocar un botón directamente para que llegue la información a nuestro chat. Y nuestra página nos permite, una página de negocios en Facebook, nos permite hacer este tipo de cosas. Y también nos permite conectar nuestro Instagram, ¿ok? Entonces, vamos a conectar el Instagram que acabamos de crear, que ya para que sea un Instagram Empresas, ¿no? Y vamos evacuando los temas que les dije al principio que íbamos a hacer. Entonces, aquí está nuestro correo. Vamos a regresarnos a la página. A ver, por acá hay un chat. Confírmeme si se ve la, ya es la página de Facebook, chicos. Confírmeme ahí si se está viendo la página de Facebook. Para que todo quede el material grabado y no se van a perder, ¿ok? O sea, pasamos de Instagram, ya pasamos a la página de Facebook, de la página que creamos anoche. Ok, déjeme, paro de compartir y ya comparto la pantalla que es, ¿ok? Ok, listo. Ahí sí debe estar viéndose la pantalla de la página. Confirmen, por favor, para que no se van a perder cuando estén viendo la repetición. Ok, ok, perfecto. Listo, bueno, entonces ya copié mi correo electrónico, el que acabamos de crear y el mismo que está conectado al Instagram. Entonces, ya creé mi perfil de Instagram. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a conectar con mi página de negocios que es Info Digital, la que ya creé en Facebook, ¿no? Que lo hicimos en la clase de anoche. Entonces, le voy a decir conectar cuenta. Aquí me va a salir una hoja diferente que no sé, de pronto no se va a ver, pero es una hoja donde me permite iniciar sección en Instagram. Se las voy a compartir. A ver, una vez para que todo quede bien documentado. Entonces, acá, por ejemplo, aquí me dice, vas a iniciar sección en Instagram. Entonces, le digo, voy a cambiar de cuenta. Voy a colocar el correo electrónico y voy a colocar la contraseña de Instagram, del que acaba de crear. Le voy a dar Iniciar. Y él ya ahí lo que está haciendo es cargando. Me dice, guardar la información. Yo digo, guardar la información. Y aquí me dice, listo. Bueno, vamos a pasar tu Instagram a empresas. La mejor opción para minoristas, empresas locales, marca, organizaciones y proveedores de servicios. Entonces, yo le voy a decir que siguiente. Y le va a dar que listo. Entonces, tu cuenta empresarial en Instagram está lista. Y ya van a ver que todo se va a conectar. Por acá ya compartir pantalla que ya se salió. Vamos a darle nuevamente aquí. Bueno, ya creo que está pensando. Está ahora pensando. Esperemos que recargue. A ver si ya todo quedó conectado. Perfecto. Mira, ya quedó conectada mi cuenta de Instagram con Facebook. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Por qué se hace esa conexión? Porque si yo hago una publicación en Instagram, automáticamente se puede compartir en Facebook. Entonces, si yo hago una imagen para Instagram y la comparto en Facebook, pues es un solo trabajo que estoy haciendo. Ahorro tiempo y estamos en una era donde el tiempo literalmente está muy escaso, ¿no? Tenemos que cuidarlo mucho. Entonces, al optimizar nuestro tiempo en la creación de un contenido, pues, y que se compartan dos plataformas a la vez, estamos ahorrando tiempo. Y a su vez, cuando yo publique algo en la página de Facebook, se va a poder también publicar instantáneamente en la página de Instagram. ¿Sí? Es muy importante. Y hay otra aplicación que me permite desde la misma computadora publicar en Instagram. ¿Dónde la encuentro? La encuentro en herramientas de publicación. Vamos a ver si está por acá. Plantillas. No. Hay que salirme de por acá. Volvemos a la página principal. Y vamos acá a esta parte que dice herramientas de publicación. Entonces, si yo quiero desde mi computadora publicar en Instagram y que esa publicación de Instagram se publique en mi Facebook. Puedo utilizar una aplicación que ya, que trae el mismo Facebook que se llama Creator Studio. ¿Ok? Entonces, es muy importante dejar todo eso optimizado, chicos. Porque una vez que empecemos nuestro negocio, que vamos a empezar nuestro negocio digital. Pues que esa parte técnica ya está implementada. Entonces, la idea es que cuando nuestra máquina esté lista, comience a traernos ventas ya de manera recurrente y que no estemos ya ocupándonos de nuestros detalles que son de implementación y que son técnicos. Sino que ya todo eso esté creado para que literalmente las ventas y las ventas, las ventas, las ventas lleguen y no estemos perdiendo tiempo en optimizaciones de otras cosas. ¿Vale? Entonces, en herramientas de publicación, ¿qué deben de hacer? Ir a buscar esta parte que se llama Creator Studio. Voy a dar aquí una nueva pestaña para que ustedes la conozcan. Y lo que deben de hacer es lo mismo. Ustedes deben loguearse con la cuenta de Instagram para que cuando ustedes van a publicar en Instagram, a su vez desde la misma computadora, se pueda publicar en Facebook. Entonces, ustedes acá dice, se van aquí al loguito que aparece de Instagram acá arriba. Le dan acá y aquí abajo dice cuentas de Instagram. Entonces, cuentas de Instagram, es agregar cuenta de Instagram. Si yo lo voy a aceptar, entonces me da la opción de volverme a loguear y ahí pongo otra vez mis credenciales de la página que acabé de crear y de la página y la contraseña. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero, por ejemplo, hacer una publicación, yo quiero publicar en el feed de Instagram, yo puedo colocar aquí el copy. Vamos a ver si se está, si se ve. Me dice, ah, bueno, ¿en qué página quieres publicar? Entonces, una que esté conectada. Miremos una que esté conectada, esta. Entonces, aquí yo puedo escribir el texto, puedo colocar la ubicación, puedo subir la imagen al video y decirle que como una vez que se publique en Instagram, también se publique en Facebook. Entonces, estoy optimizando mi tiempo, lo puedo hacer desde la computadora con esta herramienta. Sí, es muy importante y también puedo programar contenido. Si yo quiero programar contenido que se vaya viendo, puedo programar contenido por dos meses y que día por día, pues se van publicando automáticamente las imágenes, los videos. Y así también ahorro mucho tiempo, chicos. Les recomiendo que también dediquen un día al mes a crear el contenido del mes. Sí, que simplemente ya sean enfocados en dar valor, en salir en vivo en la página, en estar haciendo historias en vivo para alimentar a su audiencia con contenido de valor referente al nicho de mercado. Yo le voy a dejar cerrar por acá. Listo. Entonces, a ver, ya tenemos esto listo, ya tenemos empalmado nuestro Instagram y nuestro Facebook, chicos. Fue lo que hablamos al principio. Entonces, esta parte ya está lista. Nuestro Instagram y nuestro Facebook ya está listo, ya está empalmado. O sea, ya es una sola cosa. O sea, ya está todo integrado. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a conectarle un esclavo digital. Un esclavo digital es un bot que nos permite que nuestra página esté en funcionamiento las 24 horas. Y como nosotros estamos en el nicho de la información, literalmente este bot puede estar trabajando por nosotros las 24 horas. Y puede atender muchas personas a su vez. A ver, por acá voy a apagar este micrófono y es listo. Entonces, este... José Andrade tiene una pregunta. Si yo publico en Facebook, ¿no me sale en Instagram? Sí, cuando haces esta conexión, sí, sí sale ya en Instagram. Si lo haces de esta manera, ¿vale? Ah, sí, perfecto. Mira, te vas a la parte de Francisco, te vas a la parte de configuración. Y aquí vas a encontrar esta pestaña que dice Instagram. Y aquí les va a salir a ustedes la parte de conectar. Simplemente se loguean y automáticamente el sistema les va a pasar que para poder usar este... Conectar el Instagram a la página de Facebook, tiene que convertirse en Instagram empresas. Y entonces le dan que sí, aceptan, aceptan. Y el sistema les va a pasar el Instagram normal que crearon, se lo va a pasar a empresas. ¿Qué me permite el Instagram empresas? Llevar estadística. Y la estadística es muy buena porque en base a las estadísticas que yo tomo decisiones de qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando. Y qué publicaciones son las que están ganando en interacción, en lives, en corazoncitos. Para yo impulsarla con pauta. ¿Qué es pauta? Pagarle a Instagram o Facebook para que tenga mayor alcance en mi publicación y se muestre a personas que no estén dentro de mi línea de amigos. Sino personas desconocidas que yo pueda afectar de manera positiva con la publicación. Ya sea una publicación de venta, una publicación de un servicio. Y que pues me pueda atraer el cliente que es lo que necesito, ¿no? Para realizar la venta. Listo, claro, esa parte por ahí. Vamos a volvernos aquí a la, a esta parte. Y bueno, ya esta parte de Creator Studio. Ya saben de dónde sacar la, de la parte de herramientas de publicación. Entonces chicos, sigan estos pasos para tener nuestra máquina de negocios lista. Sí, mañana va a ser una clase donde les vamos a compartir las herramientas que nosotros utilizamos y las que nos permite traer ventas semana tras semana. Que ya están bien alticas, han venido creciendo y que bueno, queremos que todos estén replicando esa información. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Nosotros que estamos en el nicho de información, pues va a ser muy genial. ¿Por qué? Porque es un negocio que literalmente no para, no para, sigue, es continuo. 24 horas, 24 horas, 24 horas, 7, 365 días al año. Esto puede estar funcionando de manera automática o sin automática. Entonces nosotros vamos a tener una interacción poca con la persona. Sino que ya cuando de pronto requiera algo específico, pues nos conectamos con ella, un chat o una videollamada y le resolvamos las preguntas que tenga. Listo. Entonces para conectarla simplemente ustedes se vienen a manichat.com, se van a loguear con su, con su perfil de Facebook y así les va a dar la opción de conectar todas las páginas que han creado en el perfil de Facebook. Facebook solamente lo utilizamos como el perfil, pero es ahí que nos permite crear las páginas de negocio. Manichat no funciona con el perfil, funciona con las páginas de negocio que creamos. Ok, para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a buscar mi página. Para conectarla. Y vamos a comenzar a crear nuestro bot. Ya con esta integración, José, es indiferente donde publiques, porque automáticamente, pues vas a publicar en la otra plataforma. ¿Vale? Entonces es muy chévere. Ya está como bidireccional la información. O sea, la publicación ya es bidireccional. O sea, no importa donde la publiques, igual se va a conectar. A ver si ya me aparece por acá. Si no, tengo que irme acá. Entonces les decía, se van a manichat.com y ahí ustedes van a loguearse con Facebook y les va a decir que conecten las páginas que tengan creadas con ese perfil. Entonces como ya tengo, ya estoy logueado y pues ya tengo usando el sistema, simplemente lo que tengo que decir es que voy a crear un nuevo, un nuevo enlace, como un nuevo, una nueva cuenta en Manichat. Entonces aquí me aparecen las páginas que no tengo conectadas al sistema. Entonces aquí ya me aparece info digital que no está conectada. Lo único que tengo que hacer es darle conectar. Y el sistema me va a ir guiando paso a paso qué es lo que debo hacer. Bueno, mientras que carga esto, chicos, ¿qué les parece esta información? Imagínense en tener un negocio funcionando automático las 24 horas y que una herramienta como esta, que es un bot automático, les pueda traer ventas y ventas y ventas mes tras mes. O día tras día, ¿no? Porque esto funciona 24 horas, ¿no? Entonces esto es lo bueno. Así es, Gloria, Freddy, es genial, es maravilloso porque pues nos va a ahorrar mucho tiempo. Y si nosotros tenemos un negocio digital, pues esto lo que va a hacer es trabajar por nosotros 24 horas. Nosotros de cariño le decimos un esclavo digital. O sea, un esclavo, igual es un robot, ¿no? Porque no vamos a entrar aquí en controversia. No es una persona, es un robot que literalmente yo le puedo decir, mira, haz esto repetidamente las veces que sea y no te vas a cansar, no te vas a dormir. O sea, no tienes derecho ni a vacaciones, mi hermano. O sea, tienes que trabajar las 24 horas para mí. ¿Vale? Esa es la ventaja de tener un negocio digital y conectarlo con estas herramientas. Cuando ustedes les dan a conectar la página, les va a hacer una serie de preguntas. Ustedes pueden simplemente darle clic derecho y traducir la página en español. O pueden instalar en su navegador una extensión que se llama traductor de Google, ¿no? Esto lo encuentran en la tienda de Google Chrome. Ustedes se van y la pueden instalar o simplemente le van a dar clic derecho y traducir la página, ¿ok? Aquí lo que está diciendo es que si mi negocio actualmente va a ser usado para un negocio real o simplemente es un demo. Yo digo que es para un negocio real y me dice que describa a qué se va a dedicar mi negocio. Digo que va a ser... Vamos a ver qué hay por acá, qué opciones hay acá. Personal blog, local business, vamos a decirle que va a ser de profesional, una consultoría personal, profesional, marketing, consultantes y esta es. ¿De dónde van a venir los mensajes? Le voy a decir que vienen de Facebook Messenger y ya. Y que vamos a darle continuar, ¿ok? Sigan estos mismos pasos y no van a tener problema al conectar este sistema, ¿ok? Aquí abajo le voy a decir que si quiero conocer, a ver qué dice acá. Vamos a darle traducir, no entiendo algunas palabras. Va a conocer unos otros, obtenga algunos consejos personalizados. Bueno, esto lo pueden ir mirando luego, va a decir luego acá. Para agilizar e ir implementando. Entonces ya va a estar preparando mi presentación. O sea, todo lo que es la herramienta como tal, donde yo puedo ir creando la automatización de este sistema. Aquí me va a decir, bueno, que cuánto estoy gastando al mes, más o menos en publicidad. Entonces le voy a decir que de 100 a 1000 dólares. Me va a decir actualizar. Este normalmente está saliendo últimamente, no se ponga, no le pongan cuidado. Entonces, ustedes pueden, normalmente esa página también viene en inglés, ¿no? Entonces, ustedes pueden dar traducir también desde esa aplicación, traducirla acá y ya la ponen en español para que ustedes la entiendan mejor. Entonces, vamos a ver un breve recorrido para que entiendan qué vamos a hacer y vamos a hacer la implementación. Aquí el tablero, lo que nos va a mostrar es la conexión que tenemos. Ese es el Lean del bot. Ese es el bot, se llama Body Lean. Pero, y este lo podemos compartir para que las personas entren directamente a este flujo conversacional que es la herramienta de ManyChat, ¿no? Aquí nos va a mostrar cuánta gente está suscrita, qué idioma, cuál es el género, ¿sí? Cuáles son los suscriptores que tenemos en nuestro bot. Aquí nos está diciendo el mismo sistema que podemos ser suscriptores del bot. Aquí vamos a mirar la audiencia que tenemos, si podemos importar directamente con mensajes, muy importante. Herramientas de crecimiento, son herramientas que nosotros podemos utilizar a través de enlaces, otro tipo de cosas que podemos implementar en nuestras páginas. Esto acá se los vamos a ir explicando paso a paso. Vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo chatear en vivo con algunas personas. Puedo mandar como radiodifusiones, es decir, que yo puedo mandar mensajes a toda mi audiencia, ¿no? Eso tiene unas políticas, pero es muy sencillo, la verdad, hacerla. Yo creo un mensaje y le puedo mandar un mensaje de promoción a todas las personas que estén conectadas, que hayan suscrito a mi bot, que estén acá en esta herramienta. Si están cumpliendo 24 horas una oferta, una promoción o algo, una venta. Si ya salen después de 24 horas, lo único que tengo que mandar son información de valor. Es decir, algo que yo, en donde no esté vendiendo ni esté promocionando, sino que algo que le aporte valor a esa persona. Entonces, ahí sí lo podría enviar diciendo que no es promocional, que simplemente es un contenido de valor y lo podría enviar a toda mi audiencia. Pero cuando quiero vender, pues si esa persona está por fuera de 24 horas, debo pagar para mandar ese mensaje. O debo ser creativo para que mandar algo que al final de pronto va convirtiéndole a la persona diciendo que esto estamos ofreciendo un producto. Pero hay que hacerlo con cautela para no ir a fingir las políticas de las plataformas. En la parte de automatización, en la parte de automatización vamos a poder crear nuestros flujos conversacionales y toda la parte de secuencias que va a seguir nuestro cliente cuando entre de manera automática, donde vamos a dar información, 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 de manera automática y nuestro bot lo va a ir guiando. ¿Vale? En la parte de configuración, aquí vamos a empezar a configurar todo nuestro bot. ¿Listo? Entonces, este va a ser el aliado para nosotros en las ventas, ¿no? Poder escalar un negocio que nos permita traer ventas de los productos digitales o también físicos, ¿no? Y que nos puedan, como mínimo, facturar mil dólares al mes. Que es como la idea de que si ustedes comienzan a implementar todas esas herramientas que les estamos compartiendo, pues puedan llegar a escalar un negocio que les pueda dar mil dólares mensuales. Esa es la idea, chicos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte de... Estamos en la parte de configuración general. Lo primero que debemos hacer es darle como el mensaje de saludo. Entonces, hola, gracias o bienvenido. Yo coloco aquí un arroba. Es un gusto tenerte acá. Está clic en el botón empezar. Y lo pongo en comillas. Para integrar. Con nuestro sistema. Y le coloco un emoji. Siempre hago eso como... Ya cuando nosotros estamos en el tema de internet, hay que ir guiando a la persona. Entonces, entre más sugerencias les demos, entre más cosas le dimos, haga esto, dé clic, le señalemos. Pues más fácil va a ser para el usuario comenzar a moverse dentro de nuestro sistema. Aquí le va a dar guardar o salvar. Y le voy a decir al sistema que me muestre cómo se ve, ¿no? Cómo es que queda. Entonces, aquí mira. Hola, bienvenido. Es un gusto tenerte acá. Aquí en el botón empezar para interactuar con nuestro sistema. Y aquí va a aparecer empezar. En que start en español es empezar, ¿ok? ¿Listo? Aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, por acá esta parte la dejamos lista. Chat en vivo es cuando tenemos personas que están chateando con nosotros. Las herramientas de crecimiento. Esto, pues aquí vamos a tener, vamos a decirle que las herramientas de crecimiento, si nos configure más bien en español. ¿Listo? Que estén en español. Y aquí ya nos guarda la configuración. Las notificaciones. ¿Dónde quiero que nos notifique? Pues aquí ya el sistema por default nos va a notificar al correo electrónico. ¿Ok? ¿Qué más va a ser? Campos personalizados. Aquí podemos crear campos personalizados como direcciones, números telefónicos. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser el teléfono, ¿no? Entonces, phone. Y le va a decir que es un número. Y que va a ser, por ejemplo, 56. Y va a ser el campo de teléfono. Entonces, le va a decir crear. Listo. Ya acá. Ya también podría crear otro campo que pueda ser dirección o sitio web. Podría hacerlo así, ¿no? Entonces, aquí puedo crear esos atajos que ya los voy a tener para mi sistema cuando lo esté creando. El tema de one time notification o notificación única nos sirve para vender después de las 24 horas. Entonces, en la clase de ayer vimos cómo activar esto. ¿Listo? Entonces, para que lo, en la parte de mensajes, vimos cómo se activa esta parte para que lo podamos usar acá en la parte de mensajes. La parte de etiquetas. Las etiquetas son cómo yo puedo etiquetar mi cliente para saber en qué estado está. En qué estado está de la compra o en qué estado está de haber visto mi información. Si ya ha descargado algún contenido. Si ya ha dado clic en alguna parte. Entonces, ahí yo puedo ir segmentando a mi cliente. Es muy importante saber en qué camino está recorriendo mi cliente dentro de mi embudo de ventas. O dentro de un flujo conversacional como nos permite crear Manichat, que es como un embudo de ventas. ¿Vale? Los usuarios que tenemos. Aquí nos van a aparecer. Integración con la parte de pagos. Pues esto aquí no lo, no lo ocupamos nosotros. Pero creo que pues posiblemente nos pueda, nos pueda unir con Paypal si no estoy mal. De manera gratuita. Creo que aquí se puede unir. ¿Sí? Creo. Y no, y no está con la opción Pro. Si no estoy mal. Tendría que probarlo la verdad. La parte de integraciones. Eso tampoco lo ocupamos nosotros. Porque pues lo otro es digital y no tenemos como un e-commerce como tal. Entonces no. ¿Vale? Esto no, no lo ocupamos en este momento. Y la parte de mensajero es la que sí vamos a ocupar. Porque aquí nosotros vamos a crear una respuesta predeterminada cuando alguien llegue a la página y copiar. ¿Vale? Entonces, esto acá normalmente viene en inglés. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a traducirlo. ¿Y cómo se hace? Mira que les di clic ahí. Voy a ir donde dice editar flujo. Entonces, como pueden ver, esto viene en inglés. Entonces, ¿cómo que voy a hacer para traducirlo? Le voy a dar clic encima de este cuadrito. Y acá me pasa la parte para yo poder traducir, seleccionar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Yo tengo mi herramienta ya aquí instalada, que es en Google Chrome. Entonces, yo puedo ir acá. Y acá, perdón. Acá. Y ya automáticamente, pues mira. Sin tener aquí otra página, me la traduce. Entonces, mira todos esos hat que les voy dando para que ustedes puedan hacer más ágil todo esto. Entonces, aquí el botón lo que dice es. Y aquí le está sugiriendo, mira. Presiona el botón a hablar con humano. Bueno, aquí el botón es este. Talk to human. Entonces, lo voy a cambiar. Listo. Y le voy a dar hecho. Hecho o don en inglés. ¿Ok? Y acá también tengo este otro mensaje. ¿Vale? Entonces, este mensaje, vamos a ver qué traduce. Ok. Suscribe el mensaje y nos comunicamos contigo muy pronto. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es también traducirlo. Y a mí me gusta hacer una parte de acá, que es eliminar esto y decirle acá. Al sistema, que es una acción. Y que esa acción me la marque como una conversación abierta. Para que el sistema me avise que hay una persona que está escribiendo una pregunta. Y que hay que contestarle. ¿Ok? También acá me gusta dejarle el botón de hablar a WhatsApp. ¿Sí? O dependiendo del producto o servicio, llamar. ¿No? Vamos a ver si aquí me cae el WhatsApp. Sí, creo que sí. Y aquí lo que va es una API. Una API de WhatsApp. Sí, aquí le voy a colocar esto para que me deje guardarla. Y le va a dar hecho. Entonces, cuando la persona dé clic acá, automáticamente se va a ir a mi WhatsApp. Y va a abrir una conversación de manera instantánea conmigo. Entonces, así va a tener una comunicación más directa con el cliente, con el productor o con el vendedor. ¿Vale? Sí, claro. Sí, claro. Es más, nosotros vamos a compartir ya una plantilla lista, lista, lista. Con el sistema que nosotros utilizamos. ¿No? O sea, ya viene lista para que simplemente con un clic ustedes la copien y simplemente se van a reemplazar. Por ejemplo, estos tipos de enlaces por el de ustedes. ¿No? Entonces, va a quedar. O sea, les va a quedar muy fácil todo porque ya no tienen que ponerse en escribir todo esto, sino que les vamos a entregar un sistema ya listo. El mismo sistema que nosotros utilizamos para ventas, se lo vamos a poder compartir. ¿Listo? Mañana lo enseñamos cómo funciona. O sea, esas son las herramientas que nosotros utilizamos independientemente. Ya ustedes deciden, ah, sí me gusta, me gustaría utilizarlas. Porque son herramientas que sí tienen que comenzar ustedes a manejar y que ya algunas sí tienen costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas herramientas que nosotros utilizamos y son de costo. Es la que vamos a compartir mañana. Pero pues ustedes simplemente con un botón pueden comenzar a duplicar. Por ejemplo, esta herramienta tiene algunos costos con algunas, como con algunas funciones específicas. ¿Listo? Cuando pasamos a la práctica, cuando tengan todo el sistema implementado, ya empezamos nosotros. Bueno, vamos a vender este producto, vamos a, o este infoproducto. Y empezamos con nosotros a testear, a testear nichos. Ya cuando nosotros tengamos nuestro sistema implementado, lo que sigue es buscar los nichos que nos van a traer las ventas. ¿Vale? Sí, Adriana, este video queda grabado. Bueno, una vez que tengamos esto acá, chicos, lo que debemos hacer es publicar. Siempre que yo termine de hacer algo en este flujo, en los flujos de conversación, tengo que darle publicar. ¿Vale? Entonces ya esto me quedó, me quedó guardado. Me regreso a la parte de configuración que está acá. Y voy a seguir en la parte de mensajes. Sí, en la parte de mensajero. Y en la parte de mensajero, pues ya seguí la parte de editar un mensaje de bienvenida, ¿no? Un mensaje de bienvenida. Entonces aquí yo puedo decirle, bienvenido a nuestro sistema. Quiero que conozcas X, Y, Z, lo que sea. ¿Listo? Qué bueno que yo puedo hacer acá. Yo puedo colocar una imagen acá arriba. Puedo decirle que puedo colocar una URL. O puedo colocar una imagen desde el computador. ¿Vale? Simplemente tengo que darle clic encima. Y ya, ya me la puedo, la puedo traer desde acá. Vamos a ver qué imagen tengo yo por acá. A ver si tengo un bot. Bueno, no sé. Tengo muchas imágenes acá. No sé si tengo un bot por ahí. Y aquí. Y podría cargar, ya, esta imagen. Entonces le podría, aquí ya le diría, por ejemplo, a la persona, ya la podría llamar por el nombre. Entonces, aquí yo podría configurar el mensaje personalizado. Y le diría, mira, cuando le hables a esta persona, llámalo por el nombre porque ya se suscribió. Entonces, decirle, hola Fernando, hola Sandra, hola Liliana, hola Carlos, lo que sea. ¿Listo? Acá yo le puedo decir también, debido al gran volumen. De mensajes. He decidido. Contratar. Un ayudante. Virtual. Su nombre es Beto, Beto Bot. Te lo presento. Él te va a guiar. Por el sistema, solo debes dar clic en los botones para navegar. Sí, algo así. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la persona que está hablando con un robot? Que no está hablando con una persona porque, pues, no quiero tampoco engañar a la persona. ¿Listo? Y eso lo puedo hacer así. Y este puede ser un mensaje de bienvenida. Aquí puedo tener otros botones donde ya manda a la persona. Mira, si quieres conocer todos los cursos que tenemos, dale clic acá. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir al botón. Conoce. El catálogo. Y acá también le puedo decir, ¿no? Acá abajo. Te dejo. Un botón. Para que puedas. Conocer. Nuestro catálogo. De productos digitales. Y esto aplica para cualquier cosa, chicos, ¿no? Así yo puedo ir creando mi mensaje. Entonces, pero esto lo tengo que hacer. Esto lo puedo hacer una sola vez. Que es lo bueno. Esto me puede llevar un tiempo, ¿no? Mientras que yo voy creando el mensaje. Voy enlazando todo. Pero, ¿qué va a pasar, chicos? Que esto lo creo una sola vez. Y esa sola vez, este sistema va a estar trabajando para mí las 24 horas, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo mandar otro mensaje. ¿Sí? O lo puedo llevar a un sitio web donde vaya a ver el catálogo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es ya llevarlo a la URL. O llevarlo también a un WhatsApp. Donde le va a dar a conocer el catálogo de productos. O llevarlo a un sitio web donde va a ver todos los productos. ¿Vale? Y esto, pues, es de manera automática, chicos. Entonces, aquí ya terminé de hacer esto. Yo puedo colocar más botones acá. Puedo colocar hasta tres. O aquí lo puedo también que descargue una cosa. O simplemente en el otro mensaje lo puedo poner a que descargue un PDF con contenido de valor. Y así lo voy llevando a la persona para que interactúe más con el sistema. Que esto no puede ser muy largo. Esto tiene que ser muy conciso. Para que la persona, pues, en un corto tiempo haga lo que tenga que hacer. O lo que nosotros queremos que haga la persona aquí dentro. Ya sea que vaya a un enlace, que descargue algo. O que nos escriba WhatsApp. O que se registre en algún sitio. ¿Listo? Tiene que ser muy rápido. Es decir, que pronto hay otro paso. Otro flujo acá donde hay otro mensaje explicándole otro sistema. Y que lo lleve. Entonces, por ejemplo, si es ver catálogos. Entonces, que lo lleve a los catálogos. Y va a ver los catálogos. Aquí también dentro se pueden crear catálogos. Panos de productos. O si son infoproductos. Pues, yo también podría crear catálogos. Con diferentes fotos. Donde le estoy diciendo. Mira, este curso vale tanto. Este vale tanto. Este vale tanto. Ah, sí. Dale clic acá para comprar. Entonces, cada uno puede tener un enlace diferente. Un checkout diferente. Donde lo puede ir a comprar de manera digital. ¿Vale? Entonces, aquí se puede jugar con muchas cosas. Entonces, este es el mensaje de bienvenida. Y lo primero que yo quiero es que la persona llegue. Y le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida. Y que vaya y conozca nuestro catálogo. ¿Vale? Lo primero que yo quiero que haga la persona. ¿Listo? Este es el mensaje de bienvenida. Ya le doy OK. Vamos a guardarlo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y vamos a la parte otra vez de mensajero. Bueno, chicos. Cuénteme. ¿Cómo vamos hasta esta parte? Cuénteme. Cuénteme. A ver. ¿Se entiende todo? ¿Les parece chévere? Listo. Perfecto. Bueno, genial, genial. Es que más importante de ver todo esto, chicos, que es una información que les estamos entregando para que, o sea, qué es lo que ustedes deben saber para poder hacer, ¿no? Y tener un negocio digital, ¿no? Es lo importante. Arnoldo. Ah, bueno. Mira, aquí te... Mira, a ver si no... Sí. Ah, no. Esta no es la... Más arriba yo compartí el enlace donde te puedes registrar y ponerte al día con las demás clases que hemos dado. ¿Vale? A ver, a ver, mi amigo Arnoldo, por acá te voy a buscar el enlace y te lo comparto nuevamente. Listo. O sea, los que no han visto las clases desde el principio, todavía tienen una... Todo el día de mañana para que hoy una parte de la noche y mañana la parte del día para que se pongan al día con todo esto. Y mañana, pues, les vamos a compartir todo el sistema completo, cómo funciona, que es un... Es algo que funciona en automático y que literalmente nos funciona en automático y nos trae ventas todos los días. ¿Listo? Y que ya hay personas que lo están implementando, personas de la semana pasada ya están implementando y ya tienen ventas. Eso es lo más importante, o sea, el sistema funciona. Bueno, sí, Adrián, ahí te puedes registrar y comenzar a ver el video del lunes y les voy a dejar un botón habilitado para que puedan pasar a la clase, a la segunda clase. Y también otro botón para que puedan habilitar esta otra clase. Les voy a dejar todo como en escalerita a través de un botón que va a estar abajo del video. Un botón azulito, simplemente pinchan ahí y los pasa a la segunda clase, tercera clase y así. ¿Ok? Sí, no, hay mucha información. Esto es algo, esto es como la base del sistema digital, de un negocio digital, pero chicos, de aquí para arriba hay mucha información que les puedo estar compartiendo, ¿vale? Entonces, van tomando el paso a paso, lo van implementando y vamos dándole para que su negocio quede bien implementado, ¿ok? Bueno, continuamos. Voy a apagar la cámara por acá para que no tenga la atención el internet. Entonces, seguimos con el menú principal. En la parte de menús, tenemos una opción que es de menús dinámicos y otra que es gratis. Entonces, voy a darle acá. Entonces, aquí nos permite crear también botones que se van a ver en la parte de acá. ¿Sí? Cuando la persona esté en el celular, va a ver estos dos botones acá. Aquí dice darse de baja o de suscribirse a la secuencia de nuestro bot. Bueno, pues a mí no me interesa todavía que se suscriba. Vamos a darle editar. Yo le voy a decir. Conoce el catálogo. O le voy a decir. Conoce. El catálogo. Eso no pone tildes. Listo. Aquí el flujo era darse de baja y le voy a decir que lo cree con un nuevo mensaje, ¿no? O que. Una acción, ¿no? Ah, bueno, también lo puedo decir que ahora en un sitio web. Entonces, aquí yo podría colecar otra vez el catálogo donde tengo el sitio web o donde tengo la información en el sitio web. ¿Vale? Y le voy a dar hecho. Y aquí le puedo decir. Otra pregunta. Otra. ¿Tienes preguntas? O. Le puedo decir. Escríbenos. A WhatsApp. Y también aquí le puedo decir que sea en un sitio web. Y acá en un sitio web lo puedo llevar a la API de WhatsApp. Vamos a ver si las. Vamos que eso no se demora nada. Se las voy a enseñar a crear en un momentico, chicos. Entonces, el sistema se llama Postcron. ¿Sí? O WhatsApp también tiene la aplicación. Pero esto ya viene listo. No tienen que enredarse mucho. Esa aplicación te permite crear APIs de WhatsApp. Entonces, así. Con todo eso que estamos haciendo, nuestros negocios quedan automáticos, chicos. Va quedando en automático. La persona con un clic va pidiendo información. Listo. Quiero comprar. Me gustó el sistema. Me gustó este curso. Me quiero esta franquicia. O quiero X o lo otro. Y de una. O sea, todo automático llega a nuestro WhatsApp. Si lo queremos, ¿no? Y acá le puedo decir que la persona de una vez me diga el nombre para guardarlo. Entonces, le digo generar el enlace. Y aquí me genera un enlace. ¿Qué tengo que hacerlo? Copiar. Venir al sistema. Y copiarlo acá. Entonces, la persona cuando le pincha acá. Cuando le dé clic. Automáticamente va a ir a mi WhatsApp con un mensaje predeterminado. Yo le voy a decir actualizar menú. Y mira que acá abajo. Conoce el catálogo. Escríbanse a WhatsApp. Ya queda esta parte lista. ¿Ok? Lady, claro que sí. Con mucho gusto. Y si ya está registrada, pues puede repetir las clases. ¿Listo? No, estas mentorías son gratuitas, Brigitte. Esto no tiene costo. Es un contenido de valor que estamos dando para las personas que quieran tener un negocio digital. Ya que, pues, sabemos que todo lo que pasó en pandemia, lo que sigue pasando, pues, muchas personas se quedaron sin empleo. O quebraron su negocio. Y esta es una manera de que todos salgamos adelante. ¿Vale? Y bueno, esto no tiene costo. Lo que tiene costo son algunas herramientas que nosotros utilizamos. Que también las compartimos. Otras son gratuitas. Y, pero los costos son mínimos. Y es muy fácil porque igual te deja con un negocio digital ya en mano, ¿no? Si así lo deseas. ¿Vale? Vuelvo a la parte de configuración. Y a ver qué nos falta en la parte del mensajero. Que sería como lo último, ¿no? Iniciando una conversación. Ah, bueno. Aquí es como para crearle como preguntas, las preguntas que posiblemente pueda tener la persona. Es decir, ¿dónde comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde están ubicados? Bueno, ¿dónde puedo escribir? Cosas así. Yo puedo crear como cuatro preguntas. Y que las personas con un simple clic, pues, les den acá. ¿Vale? Hay otra parte en automatización que es la parte de disparadores psicológicos o disparadores por palabras, ¿no? Que son las palabras claves. Entonces, yo en palabras clave puedo empezar, puedo crear palabras claves. Por ejemplo, la que queríamos al principio era que las personas dieran clic en el botón empezar. ¿Listo? Entonces, yo digo empezar. Crear palabra. Y esto es como un trigger. Un trigger es algo que dispara. Entonces, yo le voy a decir acá, adherir trigger y. Palabra clave del mensajero. Empezar. ¿Listo? Y acá el mensaje es o el mensaje contiene. Puede ser que el mensaje contenga. Y le puedo colocar así. Si la persona escribe con mayúscula. O si la persona escribe en minúscula. ¿Ok? Ok. Y aquí ya puede disparar el mensaje como quiera. ¿Listo? Vamos a hacer otro. O sea, aquí están flujos, secuencias, palabras clave. Vamos acá. Vamos en la parte más bien de automatización. En esa parte es como más enredadita. No quiero enredarlos. Vamos aquí en automatización, palabras clave. Entonces, nueva palabra clave. Empezar. Empezar y empezar en minúscula. Y seleccionar canal. ¿Cuál canal? El mensajero que es Messenger. Así, crear palabra. Y que vamos a seleccionar un flujo existente. ¿Cuál es el mensaje que vamos a seleccionar? El mensaje de bienvenida. ¿Listo? Para que cuando la persona le dé a empezar, pues automáticamente le llegue este mensaje. ¿Listo? Y así vamos creando las palabras claves que nosotros vamos necesitando, chicos. Si es un, si, si tú eres la, si WhatsApp Business, puedes tener el logo de la empresa, de tu negocio o de tu servicio. O si tú eres como el producto, pues una foto bien presentada tuya, donde la persona vea que, bueno, eso es un perfil empresarial y que la foto es el representante legal de la empresa. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces este es un sistema, aquí a grosso modo lo que vimos es cómo comenzar a implementarlo, cómo usar cada de esas herramientas para que ustedes puedan tener un negocio digital muy, muy rápido. Y mire cuánto nos puede llevar esto. Alrededor de unas seis horas, pues tomándonos mucho tiempo, mientras que creamos los mensajes, enlazamos toda esta parte. Por ahí unas seis horas les pongo yo más o menos y pueden tener un negocio digital. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta en este momento un negocio físico? O sea, yo creo que con mínimo de 30 millones de pesos colombianos o con 10 mil dólares no se monta un negocio. ¿Sí? Y si te montas un negocio con menos, o sea, vas a mantener esclavo ahí o tienes que trabajar tú mismo, no puedes tener empleados. Un poco de factores que, que tienen, que tienen desventaja frente a un negocio digital. ¿No? ¿Cuánto nos cuesta tener un negocio digital? Muy poco, chicos. La verdad, muy poco lo que nosotros vamos a invertir en tener un negocio digital. ¿Vale? Y ahí les mostré. La mayoría de las herramientas que utilicé hoy son gratuitas. O sea, todo es gratuito. No, no tienen que gastar dinero. Tiempo sí, mientras que implementan. Y ya cuando quieran avanzar más, pues sí, algunas herramientas sí son de pago. Algunos sistemas son de pago, pero son muy económicos para todo el beneficio que nos pueden llegar a traer. ¿Ok? Entonces, esto es la creación como de un sistema automático. Este es el bot que les va a ayudar a ustedes a traer ventas en automático, un sistema digital. Y bueno, el día de mañana vamos a, vamos a mostrarle en sí cómo funciona en conjunto todo lo que hemos hecho. La página, el Instagram y el bot. Cómo va a funcionar y enlazado con el sistema, con un sistema ya de un sitio web. Cómo comienza a funcionar en automático, pagos automáticos, todo ese tema. Vamos a verlo mañana para que no se pierda la próxima clase que va a ser con nuestro máster. Jonathan, ¿listo? Sí, los clientes los podemos traer de manera orgánica con estrategias orgánicas. Es más, yo les voy a, a las personas que están acá, que están conectados, yo les voy a regalar una estrategia orgánica. Esa estrategia yo voy a comenzar a venderla, es un, va a ser como un PDF, va a valer 9 dólares. Pero pues ustedes que han estado conectados acá, yo se las voy a regalar, no les va a costar más. Y aparte vamos a ir mirando la, en la página, la otra semana yo voy a estar con, subiendo contenido en vivo de pronto. Donde les enseñe como los pasos adecuados, o seis pasos más o menos, de tener en cuenta al momento de crear nuestra empresa. ¿Vale? De crear una empresa de nivel tecnológico. Algo, algo pues no tan, tan profundo, pero que usted les dé una idea de cómo, qué pasos tener en cuenta. Qué es lo que vamos a tener en cuenta antes de. Mucha gente nos lanzamos a los negocios cuando no tenemos experiencia y lo que hacemos es perder plata. Pero entonces, aquí lo que estamos haciendo con todo esto chicos, es enseñarles el paso a paso para que ustedes tengan un camino ya listo. Para que empiecen desde las primeras horas a tener su negocio digital y a ganar si es necesario. ¿Listo? Es lo importante. ¿Ok? Bueno chicos, dejemos un espacio, si tienen preguntas, si las tienen. Pues bueno, este es el momento. Las que ven por acá, por el chat, los que no se han registrado a la clase de ayer. Pues lo pueden hacer en el link que dejé más arriba. Vamos a ver, por acá lo vuelvo a compartir. Y en un momento, pues voy a estar habilitando la clase 2 en el mismo sistema. Para que ustedes puedan tomar desde la clase 1 todo. ¿Listo? Gloria, es con mucho gusto. Es con mucho, mucho, mucho gusto. Bueno chicos, cuéntenme cómo les pareció el día de hoy. Vimos cómo implementar, cómo conectar el Instagram empresarial, cómo conectar nuestro bot, cómo crear el API de WhatsApp, que se los mostrará a lo último un enlace que podemos colocar en las publicaciones de Facebook, Instagram. De Facebook más que todo, porque el Instagram nos deja clickear, solamente en la parte de arriba nos deja clickear. Entonces, por ejemplo, donde va a sitio web, yo podría colocar este enlace y la persona al momento de dar clic ahí, la lleva a mi WhatsApp para que pregunte por mi producto o servicio. ¿Ok? Perfecto. Qué bueno los programas que entraron y que, pues, vieron este conocimiento, vieron esta información. Él les va a ayudar mucho. Y aparte, pues, mañana les va a mostrar todo el sistema cómo funciona engranado. ¿Listo? Cómo es que todo se va uniendo, se va uniendo para que trabajen automático para nosotros. Y nos comienza a traer ventas, que es lo que necesitamos, ¿no? Nuestra empresa, nuestra empresa digital nos comienza a traer ya beneficio. ¿Ok? Claro que sí, Gloria, sí, a repasar, ponerte el día para que mañana estemos con la información ya completa, empalmada, para que entiendan cómo funciona todo nuestro sistema. ¿Ok? ¿Cómo funciona el chat? Bueno, cuando una persona entra a través de una publicación, puede ser a través de un enlace que nosotros programemos, que el... Permítanme, por acá les comparto. Esto, esto último. A ver, por ejemplo, si yo coloco esto en una publicación que haga en un grupo o en mi página de Facebook, cuando la persona le dé clic acá, pues va a empezar, va a llegar al primer tablero. ¿Cuál es el primer tablero que habíamos configurado? Este, que está acá. Y le estoy diciendo que le den el botón empezar. Entonces, cuando le dan el botón empezar, se le va a disparar con la palabra clave que comenzamos, que dijimos acá, que era empezar. ¿Cierto? Esta. Entonces, cuando le denme el botón empezar, pues va a ir a llegar a la información del mensaje de bienvenida y ahí lo voy a comenzar a guiar. ¿Vale? Por el flujo, yo puedo crear un flujo grande o conversacional y todo el tema. Ah, bueno, algo que se me olvidaba explicarles, el tema de secuencias. ¿Qué pena? En el tema de secuencias es que yo puedo hacer seguimiento durante unas horas, dando ofertas a la persona de ventas para que me compre. Y ya después de que pase 24 horas, yo le voy a mandar su contenido de valor, ya no le estoy vendiendo. ¿Vale? Pero si la persona ya me escribe, ya interactuó conmigo, se abre otra ventana de 24 horas donde yo le puedo ofrecer. Yo le puedo ir directamente atrás a la venta. Mira, tengo esto, esto, esto y lo otro. ¿Vale? Ya le puedo ir a vender. Pero mientras que este es por fuera de la ventana, la ventana de 24 horas, me tocaría que pagar para yo mandar un mensaje de promoción. ¿Vale? O simplemente si la persona, yo le mando un contenido de valor y me responde, abre, al momento de responder mi interactor nuevamente, abre otra vez la ventana de 24 horas para yo poder ya ir a ofrecerle un producto o servicio. ¿Ok? Ah, bueno, ese lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a ver ya en la parte de tutoriales para la gente que tiene el sistema. Ese lo vemos internamente cómo funciona. Les vamos a, les voy a dar el paso a paso y les voy a dar como unos ticsitos adicionales que le vamos a complementar para que quede más completo todavía ese sistema, ¿no? El que llamamos así, el que llamamos Reborn Up. ¿Ok? ¿Listo? Es más, yo creo que vamos a hacer la, vamos a hacer el ejemplo con el tuyo, Daylon, ¿listo? Creo que ya hablamos, vamos a hacerlo con la, con la página tuya para que nos quede también ese, ese video listo, de respaldo para todos, ¿no? Y ya cuando estamos en el tema de Alexander de nichos, bueno, ya empezamos a iterar. ¿Qué es iterar? Probar, probar, ¿cuál es el nicho que más trae las ventas? Y hay estrategias para probar esos nichos, ya sea orgánico o con pauta, con, 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 con plata. Pero con poquita plata para ir mirando cuál es el que más trae las ventas. O sea, cuál es el que funciona. Y cuando ya sé que es el que funciona, a ese sí le inyecto capital. Porque es el que me puede traer mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares en ventas, ¿no? Pero primero todo, entro en un estudio de mercado, en cuáles son los nichos que están respondiendo. A mi video, a mi imagen, ¿sí? O al copy, ¿listo? Para que ya yo pueda ir escalando y lo pueda, y lo pueda escalar en ventas, ¿no? Vertical, horizontal, ¿vale? Ya vamos a entender un poquito qué es vertical, horizontal, pues con, con más personas o con más dinero, ¿ok? Juan Vera, sí, podemos también hacer dos ejemplos, claro que sí, claro que sí. Bueno, chicos, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias por haber participado la noche de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, espero que les haya aportado valor a sus vidas. Les haya abierto un poquito más los ojos frente a los negocios digitales, de qué es lo que podemos hacer con las redes sociales, ¿listo? Y cómo podemos tener un negocio digital, pero de manera profesional, no así como a media, sino profesional, chicos, en la parte técnica, ¿no? Ya después vamos a comenzar a ver la parte, esas partes estratégicas, que primero es la técnica, lo técnico que es un poquito aburrido, porque se demora uno mientras que crea todo y eso, pero una vez que tengamos todo, ya uno pasa a la parte estratégica, donde la parte de interacción, de probar, de hacer videos. La parte de hacer videos es muy chistosa, chicos. O sea, literalmente uno se lanza la fama cuando hace un video. No se imagina lo divertido que es comenzar a hacer ese tipo de cosas porque se descubre uno mismo, o sea, hasta dónde uno puede llegar por llamar la atención de las personas y que va ahí y leen el botón de comprar, ¿no? O quiero información, quiero esto, quiero lo otro, ¿vale? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder captar la atención de la persona? Y ahí tenemos que ser muy creativos, ¿listo? Ah, bueno, Juan, ¿no? Pues nosotros vamos a compartir todos los sistemas. O sea, nosotros vamos, mañana van a ver todo a detalle cómo funciona y vamos a estar compartiendo, pues, las estrategias, los copies, imágenes, todo eso, lo que nosotros hacemos para traer ventas, ¿ok? Con este sistema digital. Que nosotros estamos enfocados en vender información, ¿no? Y ahorita la información, ¿qué es la ventaja? Que no tiene fronteras, ¿sí? No tengo que esperar que le lleguen 24 horas, 36 horas el producto a la persona, sino que instantáneamente ella puede tener acceso a eso. Entonces, y las ventas, yo la puedo ir a una venta en España, Estados Unidos, en México, en donde sea, y la puedo hacer un momentico, la persona lo tiene que esperar. Entonces, las ventajas de lo que estamos haciendo con la parte de información, vender información, es muy lucrativo en este momento, chicos, no se imaginan. Bueno, chicos, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Permítanme por acá, a ver si teníamos algo ya más programado. Bueno, chicos, entonces, en un momentico les voy a arreglar la página para que las personas que se registraron puedan navegar en los botones de las clases y puedan interactuar con la 1, con la 2, y esta va a ser la 3. Entonces, en un momentico la voy a subir a YouTube y se las comparto ahí en las mismas páginas para que puedan ya tener las 3 páginas al día, ¿listo? Las 3 clases, perdón, las 3 clases al día, ¿ok? Bueno, para todos una feliz noche. Para las personas que están ya en la información VIP, nos vemos en un momentico o nos conectamos más ratico, ¿vale? ¿Listo? Chao, muchachos. Chao, chao. Chao, muchachos. 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 Chao, much